bueno vamos a trabajar, vamos a trabajar con ligas, fortalecer las áreas laterales vamos a trabajar un poco la lumbar vamos a trabajar un poco la lumbar no lo vamos me voy a meter esta liga vamos a meter esto ahí voy a estar disfrutando este video esto es orgánico mi invitación y nada, ahora si le damos un poco las piernas y subimos entramos cadera bajamos 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 Vamos a ver, vamos, para la recta, exacto, muy bien, excelente. Ahora vamos a trabajar, aunque me vean un poco mejor, poner un poquito aquí, creo que hay una vez, recuerden que esto es orgánico, señorita sí, vamos a ver aquí, excelente, muy bien, eso, ahora vamos a trabajar, agregamos un poco la pierna, y estiramos, aprieta los glúteos, eso, muy bien, excelente, patén, patén, aprieta los glúteos, vamos, eso, glúteos, glúteos, excelente, vamos, excelente, vamos aquí a este lado, muy bien, y agregamos, aprieta los glúteos, muy bien, excelente, recuerden que esto es orgánico, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, Amén.